Uno de esos casos es Esteban Espinosa, quien es otro de los refuerzos que anunció este 24 de diciembre el Municipal Pérez Celedón para el Campeonato de Clausura 2021. Es una oportunidad muy buena, llegar a un equipo que ha sido campeón, que es un gran equipo y estoy demasiado feliz por haber llegado acá. Y para el nuevo defensor generaleño, ¿cuáles son los objetivos en esta aventura por el sur? Mis objetivos son clasificar, quedar campeón, sería algo súper bueno para el club y para mí personalmente. Y del plantel, ¿qué opina? Hay muchos buenos jugadores, yo ya que he estado jugando contra ellos y todo, siempre he dicho que es un equipo muy complicado, muy fuerte. Y me alegro haber llegado acá. Y el mensaje para la afición. Que voy a dar lo máximo de mí, que siempre voy a querer clasificar a finales de todo y que aquí hay un guerrero siempre para Pérez Celedón. Además de Esteban Espinosa, el Municipal Pérez Celedón anunció la contratación del mediocampista Eder Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!